Hola, bienvenidos una vez más a este canal donde compartimos videos tutoriales de trazo, corte y confección. En el día de hoy vamos a estar patronando este precioso vestido y vamos a estar necesitando nuestra plantilla base. Así que si usted no tiene la plantilla base, lo primero que tiene que hacer es su plantilla base de acuerdo a la talla que vaya a trabajar su vestido. Vamos a traspasar nuestra plantilla base a el papel. Ya tenemos por acá. Nuestra plantilla base que hemos trabajado hasta la cintura, ¿sí? Trabajamos solamente hasta la cintura porque la parte de abajo no la vamos a necesitar. Empecemos la transformación. Lo primero que yo voy a hacer es ubicar la mitad del hombro. Entonces voy a medir cuánto tiene mi hombro. Acá me dice que tiene 12 centímetros y medio. Entonces vamos a marcar 6.3 aproximadamente. Y vamos a llevar esta línea hasta la altura del busto de esta manera. Ubicamos centro de hombro. La llevamos hasta la altura del busto. En segundo paso vamos a marcar lo que sería el escote. Entonces podemos tomar el escote a gusto desde el nacimiento cuello-hombro, así en diagonal, hasta el escote deseado. En este caso yo le voy a dar un escote de 24 centímetros. ¿Sí? Ya de acuerdo al gusto de la persona. Entonces le doy un escote de 24. Desde el hombro hacia abajo vamos a marcar 9 centímetros. Entonces bajamos 9 centímetros por este lado. Y vamos a llevar nuestro escote de esta manera. En el costado voy a bajar un centímetro y medio. Bajamos un centímetro y medio. Y para esta parte vamos a utilizar nuestro sisómetro. Y vamos a formar nuestra nueva sisa. Desde la altura del busto hacia abajo vamos a marcar el radio de mama. Dependiendo, el radio de mama depende mucho la talla de copa, de brasier o del tamaño de su busto. Yo para esta talla voy a utilizar como referencia 8 centímetros. Entonces marqué desde la altura del busto hacia abajo 8 centímetros. Y esta pinza acá tiene una profundidad de 2 centímetros. Un centímetro a cada lado. Desde el centro de la pinza vamos a marcar un centímetro. Para que la pinza hasta este punto vaya con la misma profundidad. Lo vamos a hacer de esta manera. Y desde este punto hacia la altura del busto la vamos a trabajar en una semicurva. Entonces voy a colocar esta regla. Y trabajamos en semicurva. Esto nos va a ayudar a que el busto orme mucho mejor. Listo. Entonces ya tenemos este punto. Vamos a realizar unas pinzas de entalle en el escote. Entonces acá voy a marcar una pinza de 2 centímetros. Como en dirección al escote base. Trabajo. Pinza de 2 centímetros. Y en este punto voy a trabajar una pinza de 1 centímetro. Entonces voy a marcar medio centímetro a cada lado. Y vamos a unir de esta manera. Más o menos un poco más abajo de la mitad. Vamos a llevar esta pinza. O sea, no la vamos a llevar hasta acá, sino más o menos hasta este punto. Aquí ya tenemos la pinza de corrección encisa. Esta la vamos a trabajar ahorita. En el costado, aquí vamos a salir un centímetro. Salimos un centímetro. Ahora que cerremos la pinza, corregimos esta parte. Bueno, ya tenemos nuestro trazo con nuestras pinzas. Vamos a medir, recuerden que acá medimos 9 centímetros. A estos 9 centímetros le voy a quitar uno. Lo voy a dejar en 8. Entonces voy a colocar acá que la tira es de 8 centímetros para el delantero. Vamos a continuar con el posterior. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que como en el delantero bajamos 1.5 en la espalda, vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar 1.5 y vamos a escuadrar ese centímetro y medio lo vamos a escuadrar con la línea del centro espalda. Y de esta manera formamos la espalda. Esta pinza la vamos a subir hasta esta línea y vamos a marcar medio centímetro a cada lado. Porque no queremos que nos vaya a desbocar en la espalda. Vamos a recortar. Entonces acá lo primero que voy a hacer es cerrar mi pinza. Cierro mi pinza para corregir la espalda. En el centro vamos a bajar 1 centímetro. A partir de la línea que acabamos de marcar bajamos 1 centímetro y con la pinza cerrada vamos a trazar una semicurva que llegue hasta el costado. Este centímetro que quitamos acá va a permitir que el vestido horme mejor en la espalda, que se acomode debajo de los homóplatos y sea más cómodo. Ah bueno, aquí en este punto vamos a medir la tira. Medimos la tira desde la mitad de hombro aproximadamente hasta este punto. Aquí tiene 24 centímetros, igual que en el delantero le vamos a quitar 1 centímetro entonces nos queda la tira de 23 para el posterior. ¿Por qué le quitamos 1 centímetro? Porque en la parte del hombro aquí normalmente tenemos un hundimiento y si dejamos la tira tal cual, la medida nos va a quedar grande la tira. Se nos va a caer. Entonces aquí ya tenemos Bueno, en este punto si queremos podemos confeccionar la pinza de esta manera podemos separar y dejar dos patrones o incluso podemos colocar cinta y anular la pinza. Ya es de acuerdo al gusto de cada persona. Vamos a colocar que este es el centro posterior. Listo. Entonces acá marqué centro posterior escote, espalda y costado. Listo. Aquí tenemos la espalda. Vamos con el delantero. Eliminar esta pinza. O sea, vamos a cortar eliminando esta pinza para que nos permita trabajar mejor. Cortamos y eliminamos esta pinza. Ya que no tenemos esta pinza vamos a cerrar las demás. Fíjense que al cerrar la pinza de escote se nos mueve la línea del escote. Entonces esta línea la vamos a corregir. Y si ustedes quieren solo si ustedes lo desean pueden trabajar el escote en semicurva o también lo pueden trabajar en recta. Entonces aquí por lo menos yo veo que el escote me queda muy alto. Le voy a bajar un centímetro más. Le bajo un centímetro más. y voy a trazar nuevamente el escote. Aquí en esta parte también tiende a deformarse. Entonces corregimos de esta manera. En el costado recuerdan que sacamos un centímetro lo vamos a unir con la cintura y aprovechamos y corregimos el costado. Acá ya nos quedaría el nuevo costado. ¿Por qué sacamos un centímetro en el delantero y no en el posterior? Por la pinza que realizamos en la sisa. No queremos que nos vaya a quedar muy ajustada la sisa. Ahora recortamos. Tomamos la espalda y vamos a mirar que los costados nos coinciden. Aquí vemos que nos coinciden muy bien. Perfecto. Entonces continuamos. Antes de separar el patrón vamos a marcar que este es el centro doble y delantero y que este es el escote y que esta es la sisa y acá el costado. Vamos a recortar por acá y recuerden que aquí tenemos una pinza, la vamos a eliminar. y así nos debe quedar nuestro patrón. Aquí si se les forma un ángulo lo desvanece un poquito. En este caso no queda mucha curva. Desvanece un poco y aquí ya tendría nuestros dos patrones. Esta modificación que hicimos acá con las pinzas nos van a ayudar que el busto horne bien bonito. Listo. Entonces ya tenemos la parte de la blusa terminada. Ahora vamos a tomar la medida de la cintura. Entonces vamos a medir. Acomodamos los patrones de esta manera. Aquí voy a colocar una cinta para que no se me mueva. Igualmente acá. Con las pinzas cerradas vamos a medir el recorrido de la cintura. Aquí tengo 20 centímetros y 20. Serían 40. La mitad. O sea, un total de 80 centímetros. Bueno, vamos a analizar ahora nuestro vestido en la falda. Vemos que tiene tres tablones en el delantero. Tiene uno en el centro y tiene uno a cada lado. Entonces serían tres adelante y obviamente le colocaríamos los mismos tablones en la parte posterior. Entonces serían seis tablones. Vamos a decidir cuánto le vamos a dar a esos seis tablones de profundidad. Yo diría que entre 6 y 8 centímetros está bien. Entonces yo le voy a dar 8 centímetros a cada uno. Tenemos tres en el delantero y tres en el posterior lo vamos a multiplicar por 8. Entonces serían seis tablones por 8 centímetros serían 48 centímetros. A los 80 centímetros que mide nuestra cintura le vamos a sumar los 48 centímetros para los tablones. Entonces tenemos 80 y 48 128 de contorno de cintura. Esos 128 centímetros que es nuestra nueva cintura con el aumento para los tablones le vamos a multiplicar entre 6,28. Entonces vamos a hacer por acá la operación. A ver, para que me entienda mejor las que son nuevas. Entonces tenemos por acá cintura un total de 80 centímetros. A estos 80 centímetros le vamos a sumar 6 tablones por 8 centímetros que nos da 48. 48 centímetros. Esto nos va a dar un total de 128 centímetros. Estos 128 centímetros los vamos a dividir entre 6,28. esta es la fórmula para la rotonda. ¿Sí? En el caso de que usted quiera hacer una rotonda pero no le quiera dar el aumento de los tablones usted simplemente toma su cintura normal y la divide entre 6,28. Esta fórmula la utilizamos para cualquier rotonda si sea para mangas sea para una una escarola sea para una blusa peplún o bueno para lo que sea ustedes utilizan esta fórmula contorno de la cintura entre 6,28. Sea cual sea su medida de cintura siempre va a trabajar con esta fórmula. En el caso que yo voy a trabajar a este vestido le tendremos que colocar una cremallera en la espalda. Entonces la voy a dejar la operación tal cual. O sea a la cintura dividida entre 6,28. pero si no le va a hacer costura si no le va a dejar margen para costura sino que simplemente quiere trabajar la rotonda cerrada entonces le va a hacer la siguiente fórmula. Digamos que bueno digamos trabajemos con 80 la cintura normal 80 dividida entre 6,28 menos un centímetro. De esta manera usted va a tener el contorno perfecto o sea le va a quedar exactamente de 80 centímetros el círculo de su rotonda. Ok bueno espero haberme hecho entender. Entonces ahora vamos a tomar un papel y lo vamos a doblar así en 4 partes. Miren acá yo tengo el papel lo doblé una vez y lo vamos a doblar nuevamente para que nos quede en 4 partes. en 4 partes. Aquí en el ángulo que se forma en el papel vamos a trabajar el resultado de esta operación. Entonces 128 dividido entre 6,28 eso nos da 20.38 entonces esta fórmula es la que vamos a trabajar a partir de este ángulo vamos a trabajar los 20 centímetros con 38 20 centímetros con 3 milímetros entonces vamos a trabajarla de esta manera vamos a hacer como un péndulo si usted tiene compás simplemente lo trabaja con el compás yo lo trabajo así porque no cuento con uno. y luego vamos a formar un cuarto de círculo si? que se convierte automáticamente cuando hacemos el corte en un listo entonces acá marcamos 20 con 38 si? con 4 milímetros aproximadamente a partir de esta línea vamos a trabajar hacia abajo el largo de nuestra falda yo diría que unos 45 centímetros estarían bien puede ser de 45 a 50 centímetros así paralelos a esta línea vamos a trabajar los 45 centímetros voy a marcar que le de un largo de 45 ahora recortamos por acá y abrimos y nos queda una rotonda si? o una falda circular como usted la quiera llamar listo? entonces vamos a hacer lo siguiente voy a doblar nuevamente y voy a hacer unos piquetes en las esquinas si? para dividir en 4 partes iguales de esta manera ahora el primer prensa va ubicado en el centro entonces vamos a decir que este es el centro delantero esta primera línea va a ser el centro delantero aquí va a ir ubicado el primer prensa entonces vamos a marcar los 8 centímetros repartidos en 4 y 4 a cada lado si? a cada lado de la línea marcamos 4 centímetros el otro prensa va ubicado en el posterior aquí pero le vamos a dejar el margen de costura vamos a dejarle un centímetro y medio de margen para costura y a partir de ese centímetro y medio vamos a marcar los 4 centímetros de el prensa listo entonces vamos a suponer que ya le hicimos el corte acá donde va a ir la cremallera y entonces a cada lado le hacemos el prensa voy a colocarle cinta y este centímetro y medio que queda por acá es para la cremallera o sea que nos debe quedar de esta manera ahí nos queda formado nuestro prensa entonces ya tenemos el delantero y el posterior aquí cerramos también nuestro delantero y bueno entonces tenemos la falda de esta manera los siguientes pliegues que nos faltarían dos a este lado y dos a este lado para completar los seis entonces los vamos a trabajar vamos a medir este recorrido y este a mí en este caso me debe dar 54 centímetros y medio me debe dar este recorrido esos 54 centímetros y medio lo voy a dividir entre tres y me da 18 centímetros 18,16 ok entonces vamos a medir desde este punto esos 18 18,16 y a partir de este punto vamos a medir el otro aquí nos debe quedar ubicado un prensa y acá el otro para que nos quede repartido equitativamente acá vamos a medir los 8 centímetros entonces medimos cuatro para adelante cuatro para el otro lado cuatro para acá y cuatro para el otro lado de esta manera vamos a formar nuestro prensa entonces llevamos el punto del lado opuesto hasta el centro y aquí coloco cinco y miren que aquí ya nos quedan los prenses listos ahora vamos a hacer el otro lado y así es como armaríamos nuestra falda así es como nos debe quedar nuestra falda y ya que la tengamos lista nuestra falda ya en la tela así es como vamos a trabajar nuestros prenses la uniríamos a la parte de la blusa ok bueno esta parte la cortamos sencilla la blusa si es importante que la trabajen forrada la pueden forrar en la misma tela en este caso yo veo que la tela de esta falda la tela de este vestido es un tafetán pero también lo pueden hacer en podesua en seda bueno todo depende del volumen que quiera en la falda así si trabajan un tafetán la falda les va a quedar con volumen así como se ve en la fotito si la trabajan un poco más en una tela que tenga más caída pues obviamente no les va a generar tanto volumen todo depende del gusto de cada quien listo entonces aquí tenemos la blusa la cortaríamos a doblez para las tiras vamos a cortar unas tiras no sé de 3 centímetros porque se ve que las tiras son bien delgaditas cortamos una tira de 3 centímetros por 31 centímetros más el margen de costura y hacen la tirita y la emboran en esta parte cuando estén realizando su trazo si como les digo la parte de la blusa es aconsejable que sea forrada si para que les quede bien bonita la blusa la pueden forrar en la misma tela o en una tela de forro a mi me gusta forrarla en la misma tela sobre todo si la hacen en tafetán que tiene bastante elasticidad bueno creo que eso es todo por el día de hoy nos vemos en una próxima clase miren como se ve bonita la falda y eso que apenas la tenemos en papel ya saben que en el posterior va abierta y va a llevar su cremallera va a llevar su cremallera si hacen bien la medida de los prenses les va a quedar exactamente a la medida de la blusa si tengan muy en cuenta eso no siendo más nos vemos en un próximo video chao chao bendiciones chau